Esta canción va para todos ustedes, alumnos de Alemania Y esto dice antes, un daño y tres Cuentan una historia de una famosa persona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y arriba los banques y se compra la botella Y arriba los banques y se compra la botella Que arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailar Y la chona luego, luego busca bailar La gente la mira y le empieza a gritar Rabo, rabo y chona, la idea se puede igualar Rabo, rabo y chona, la idea se puede igualar Y la chona, y la chona se mueve Rabo, rabo y chona, y la chona, y la chona, y la chona Voy, voy en mi carro, pardo gozado, como siempre mánico, pero muy cuidado, voy observando Cuando se estemos, como que nos faltemos, cuando se estemos, voy a observar Para no chocar, hay cada capre, por el buleba, suévanse todos, vamos a bailar, con este ritmo, vamos a empezar Para no chocar, hay cada capre, por el buleba, suévanse todos, vamos a empezar Con este ritmo, se mueve todo, la idea se puede quedar sentado. Con este ritmo, se mueve todo, la idea se puede quedar sentado. Mueve todo, mueve todo, mueve todo, levante los brazos, y ahora todo lo que se desmane. Bailemos del duca, bailemos del nazo, bailemos del duca, 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 duca. Y en tu canazón, en tu canazón, en tu canazón, en tu canazón, que baile con tanto. Apenas estoy aprendiendo a tocar en tu canazón, porque en verdad, me gusta mucho. Y nosotros, yo estudio en escuelas de la ciudad, 07 Colola. Y pues, mis compañeros, que son músicos, este diciembre, empezamos a tocar con instrumentos, para ser, para ser, alguien, alguien es muy feliz de, para que Colola, tenga algo por qué contar, con tu canazón. La verdad, sentía bien en ustedes, a este patronal de Colola. Espero que estos, los momentos que pasen, nos veamos, porciéndonos, para ser, un mundo, excepcional. Gracias, a todos.